La bandera arriba volando y todo el mundo wow ¿Cómo nos metemos? Esto está lleno, es totalmente lleno Hola, ¿cómo estáis amores? Yo soy Catherine Boyce Bienvenidos a un nuevo video de Black Y yo me encuentro ya aquí al frente del Bellas Artes Más o menos aquí en el Paseo de la Alameda Central Estoy muy feliz porque hoy estoy aquí celebrando la independencia de México Y me paré muy temprano para venir a presenciar el desfile Y ya esto está repleto, repleto, repleto de gente No sé qué va a pasar pero estoy sumamente feliz y contenta de poder celebrar un día más aquí con todos los mexicanos Entonces bueno, aquí empezamos Ah, y no se olviden que ayer anoche subí un video estando en el Zócalo de la Independencia Celebrando el Grito de la Independencia Aquí se los voy a dejar para que lo chequen Si no se han suscrito al canal, suscríbanse desde ya para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Ahora sí, empezamos Ando en búsqueda de algo decorativo para mi cabeza Y yo no sé, pero yo vi a la gente, se llevó todo lo que había Ayer tenía una vincha, pero ya no me quise poner la vincha de ayer Entonces estoy como que buscando Y ya me encuentro acá con nada más y nada menos que Gise Está un poquito seriecita porque hace sol, dice Estaba sueñada Estaba sueñada porque nos paramos bastante temprano y dormimos muy tarde Terminándoles el video que subimos ayer Oigan, Gise también está subiendo videos a su canal Subió uno ayer muy bueno y hoy va a estar subiendo uno muy cool Así que cuando terminen de ver este video, por favor pasen al canal de Gise A ver su video y díganle que vienen de aquí Está sumamente lleno, ya no hay espacio Ni siquiera estamos cerca de la primera fila Vamos a hacernos pasar por prensa o algo así Ya, vamos a hacer unos cafetes de prensa No, vamos allá Hola Aquí está, ya encontré mi corona Te coronamos, la reina Mexicana ¿Qué tal? Se queda bien bonita Ay, me gusta, me gusta, está bonita Yo por acá ya tengo mi coronita Súper mexicana ¿Qué tal? Está allí, se compró una también Ya para decir va a empezar todo Hay una corredora, hay gente corriendo alrededor Supongo que es por la emoción de que ya esto como que toma forma Así que nada, vamos a ver el desfile a ver qué tal ¡Woo! ¡Woo! Tuvimos que pedir un banquito prestado porque hay tanta gente y no se puede ver bien ¡Aaah! ¡Ya me venía! ¡Aaah! ¡Woo! 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 ¡Un banco! ¡Hay que meterlo! ¡No! ¡¿Cómo nos metemos?! Esto está lleno, es totalmente lleno ¡Aaah! 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 ¡Ay, gente! He podido ver muy poquita porque ya no me puede trepar en el banco Quizás sí se trepó Pero nada, porque... Esta es fabulosa, esta es fabulosa ¡Sí! Yo me siento un banco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Quítate... Quítate... Bánt complexity... Vamos, vamos Vamos Y ya está, aquí está ¡istsicamentean! ¡Woo! Tira... ¡Está! ¡Ay, más! Todavía seguimos buscando un lugar para poder, ya llegamos aquí frente al Bellas Artes y bueno, todavía no podemos ver bien el destino. ¿Me dejas tomar un foto contigo? Saluda al vlog, saluda al vlog, ahí vas a salir. Bueno gente, no sé cómo lo hicimos, pero pudimos pasar gracias a los guardias, nos dejaron pasar, estaba bien triste porque nadie nos quería dejar pasar adelante y obviamente entiendo porque todo el mundo se paró súper temprano para estar ahí y nosotros también, pero por falta de experiencia no nos pusimos a buscar un lugar sino a ir a comer y no encontramos ni taquitos dorados, ni chilaquiles, ni agua y bueno, nos entró, estuvimos demasiado pero ya estamos aquí, así que ya vamos para allá, estoy emocionada y si ustedes no saben, de verdad, no saben lo emocionada que estoy. Sí, qué emoción de verdad, nos salvamos porque un guardia que se tomó una foto con nosotras anoche nos dijo, bueno, voy a hablar con mi jefe, habló con su jefe y bueno, aquí estábamos, así que ahora sí vamos a poder verlo. ¡Vamos! 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 Eu no sé si puedes ponerla en la cámara, miren eso maybe desde la caja se puede vente ver! ¡Oh, my, gosh! ¡Qué tecnología! Si, si hubiese sabido eso que hubiéramos hecho. Yo hubiese hecho el mío o lo compro. O sea, yo estoy pasando a Panamá porque yo soy una enana. Y yo estoy trepándome y no puedo. O sea, está muy cool. Está demasiado cool. La verdad, yo hasta ahora me vengo a enterar. Dos horas aquí tratando de ver el desfile, no podíamos. Y esta tecnología, o sea, es última. Te dije. Me lo llevo. ¿Me dejaste tomar una foto contigo? Sí, sí, claro. ¿Puedo tomarme una foto contigo? Nosotros venimos acá para otra esquina. Y a mí me parece fabuloso porque ahora esto pareciera un carnaval. ¡Viva México! Ustedes, ¿qué más opinan de todo esto? Mira, todavía estamos aquí en México y es precisamente porque nos encanta. Ah, qué bueno. Lastimosamente, a pesar de que nos paramos súper temprano, fuimos a comer súper rápido, pues no pudimos llegar como a tiempo a... No lo había gustado, no sabía cómo funcionaba. Ayuncula. No lo vi a huequito, ahí me gustó. Y lastimosamente no pudimos agarrar como la mejor posición para poder ver el desfile. Algo que a mí me sorprendió muchísimo fue como, no sé si era un avión o helicóptero, pero tenía la súper bandera de México así enorme, o sea, más grande que la bandera del Zócaro. Era una cosa impresionante, tan... Y la bandera arriba volando y todo el mundo, ¡guau! Estaba genial, en verdad, la pasamos súper cool. El desfile, hay mucha gente. Yo no me imaginaba que el desfile era así, o sea, yo calculo más de, no sé, 5 millones de personas aquí, no sé, reunidas. No sé cuántos millones, pero lo que sí es seguro es que cada persona que estuvo aquí, pude experimentar lo que fue el primer desfile militar que hubo acá. Esto quiere decir que México está súper, pero súper bien preparado. Preparado. Desde aviones, desde... Tancetas. Batallones, enfermería, es una cosa impresionante. Ah, vamos a ver. La verdad, terminó el desfile, yo pensaba que iba a durar un poco más de tiempo, pero duró aproximadamente 4 horas, tal vez menos, unos 3 horas más o menos. ¿Cómo es que se llama este paseo? Se llama Madero. Madero, se llama así. Madero. Acá estoy en Madero con Gise, vamos directo al Zócalo. Hay muchísimo tránsito de gente, obviamente, porque se acaban los desfiles y todo el mundo quiere hacer algo, así que se acabó el desfile, Gise y yo vamos a hacer algo. Seguramente a probar algo rico por ahí. ¡Viva México! No me pierdo estos videos. Ahí estoy. ¡Esto! Esto no tiene nada que ver con el vlog, pero es necesario que sepan que toda aquella persona que venga a la ciudad sepa que esta es la calle más transitada de la ciudad de México y que es Madero. Y hay muchas ciudades que tienen una calle que se llama Madero porque obviamente Madero fue un presidente aquí en la ciudad de México. ¿Te acuerdas? No, no estoy tan segura, pero sí me acuerdo que por lo menos en Guadalajara y en León había una calle que se llama Madero. Sí, exacto. Entonces es por un presidente que hubo. Ah, sí. Estoy segura que sí. Comenten, sí. Comenten. Comenten aquí. Yo voy a pedirme ya un refresquito, refresquito preparado porque en verdad hace bastante calorcito y muchísima sed. Así que el hielo y lo frío es lo que resuelve en este momento. stops. Oh gracias. Vamos a llegar al zócalo. Yes, zócalo. Al lugar de la fiesta que tuvimos ayer. Yo no sé si ustedes vieron el video de ayer, pero si no lo han visto, yo les recomiendo que vayan a cada uno de nuestros canales a verlo Porque realmente la pasamos súper bien Hoy la gente sigue activa, pero ayer era más fiesta, más locura ¡Ayer! ¡Venita! ¡Venita! Sí, yo lo que dije, no manches, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo ¡Ah, manches! ¡Qué bueno que hicieron a sus bebidas! Gracias, manden saludos Saludos para todos nuestros amigos ¡Viva México! ¡Viva nuestro pueblo latinoamericano! Aquí es Dayá del Gabacho, acá con las compañeras que vienen tirando el rol Y un saludo, tenemos un país bien chingón, los invito a que hay pedera de todos Esta bandera tiene mucha historia, tiene más de 50 años ¡En serio! Es una sola pieza y es de seda ¡Hola! Saludos a todos los amigos de Latinoamérica ¡Es de México! Gente, vinimos aquí, o sea, miren toda la gente bonita que está acá atrás Estamos aquí todavía en el Zócalo conviviendo con la gente y todo eso Y estamos con Diana, que trabaja con la gente de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí, Fuerzas Armadas Mexicana, Secretaría de Marina Genial, cuéntanos un poquito acerca de la exposición que tiene Bien, estamos en una exposición de las tres Fuerzas Armadas Que es Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fuerza Aérea Mexicana Donde cada uno participa mostrando un poco de todo lo que se hace dentro de las instituciones Tanto vehículos como cada actividad importante que nosotros realizamos para servir a la comunidad Oye, y yo creo que para ti es un honor formar parte de toda esta institución, ¿verdad? Claro Como que servir a tu país Sí, claro, es un privilegio servir al país, a México y representar tanto a la Secretaría de Marina como a las Fuerzas Armadas Mexicanas ¿Cuál fue lo que más te gustó del desfile de hoy? A los militares Oigan, miren, aquí estamos con la señora Gloria, qué belleza, miren esa belleza, dígame si no ¿Cómo se llama ese traje? Sí, ¿cómo se llama ese vestido? Sí, desde Oaxaca ¡Oh, Dios mío! A mí me hicieron una película que se llama Omar y Gloria, del director Jimmy Cohen Qué linda es la señora Gloria, ella es una artista, tiene 82 años y está aquí desde Oaxaca celebrando, celebrando esta fecha tan importante para México, qué belleza de verdad Me llamo César, soy de aquí de México y lo más importante del desfile es que une a todas las familias mexicanas sin importar nuestras condiciones y vienen de todas las partes del país a disfrutar del Zócalo Capitalino Mucha gente se incluyó, vino y conoció parte de lo que es el desfile y de nuestras tradiciones Bueno, mis amores, aquí desde el Zócalo, de la Ciudad de México, estoy sumamente feliz porque pude experimentar este magnífico desfile, pero también estoy triste porque al parecer me perdí algo importante y eran los paracaidistas y no sé dónde cayeron, yo nunca los vi, pero estoy muy contenta, en verdad, muchísimas gracias México por abrirme las puertas de este hermoso, hermoso, hermoso país Recuerden que ayer yo subí un video super cool a mi canal, viviendo el grito de la independencia desde aquí, desde el Zócalo Y en ese video también aparece nada más y nada menos que Gise, y ella también obviamente subió un video a su canal, así que por favor vayan a verlos Yo soy Catherine Boyce, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y en verdad, viva, viva, viva muchísimo México Activen las notificaciones porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video Los dejo con un beso, los amo demasiado, vean el video de ayer y no se pierdan el video de mañana, hasta pronto, bye bye